Y esta chica dorada, en Italia, goza, sabrosa, suavecito, así, ángel, suavecito. Vamos a bailar, señoras y señores, en una de las cumbias que nosotros bautizamos, le pusimos nosotros la cumbia de la chismosa. Vamos a empezar bailar. Escúchalo. Vamos a bailar, vamos a gozar. Oye, pero qué sabor, qué bonito. Y esto es el grito de guerra. Ahora. Y toda la empresa Solveo Records, ya presente, ya nos acompaña, don Jorge Toschki, grupo de los Chupertones. Venga la música sabrosa, escúchalo. Qué bárbaro. Y venga el sabor. Esto es porque lo bailan así. Ahora la familia Limón, ya presente, siempre contigo el sonido Prisma en Máximón. Siempre hasta morir. Llevado Salas y en su sonido Prisma. Llevado Salas y en su sonido Prisma. Y se va para, para el muñeco. Ahora la gente. Ahora la gente de Utah. Échale el sabor Prisma. Échale el sabor. Para las famosas hormigas atómicas. Hay un sonido para Pedro Pablo. Este Prisma nos trae el mosqueteros. Llevado Salas y el chupertones. Llevado Salas y en su sonido Prisma. Estamos cambiando el mundo. Qué bonita cumbia sabrosa. Sin pegó, sin pegó. Báileros sabrosos. Como se bailan en casa. Y aquí, vaya, vaya, vaca. ¡Súbale! ¡Súbale el sabor! Salud para el fumita y su amor, 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 amor La persona Jessica Pilla ¡Hoy no más! La presente ya nos acompaña Cómo se bailan las luces De aquí ¡Súbale! Estamos cumbiando el mundo ¡Otro cachito, dices! ¡Otro cachito! ¡Ah, pero qué sabor, eh! Los éxitos que hace el sonido Prisma. ¡Aquí! Estás escuchando Radio Galaxia. ¡El cual! La música que a ti te gusta. ¡Súbale! Dice salud para mi tía Lupita, y mi prima Andrea, y mi tío Felipe. Ya presente toda la familia Quiñones, ¿siempre con quién? ¡Siempre con el osito del sabor! ¡Échale sabor Prisma, échale sabor! ¡Qué bonito tema, sabroso, eh! ¡Se llama la cumbia de la chitmosa! ¡Grupo de los chupetones! ¡Muah! 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 ¡Qué bonito, sabroso! ¡Qué bonito la toca, sonido Prisma! ¡Dice solo para! ¡Muah! 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 ¡Échale Prisma! ¡Échale sabor! y esto es el grito de guerra ahora Leomaldo Salas y su sonido prisma ¡Qué bonito! ¡Ah, pero qué sabor es! Suba, 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 suba Prisma para mis encadas las chicas sonideras Hay un saludo para Ani, Angie Ya presenta y ya nos acompaña Échale Prisma Échale sabor Y dice Tenga el sentimiento y sabor Hay nomás Para sus hijos los limoncitos Gallandara y Ángel Y salud para toda la familia Bautista Benítez Por la gana de Fresno, California Siempre contigo el sonido Prisma Dale guas Dale guas Prisma Oye pero que sabor Y sembra Para mi hija La travo Ya presenta y ya dos acompañan Siempre contigo el sonido Prisma Dale padrino ¿Se va?